¿A qué no le cuentas que si estás callada es porque me piensas? ¿A qué no le cuentas que te pones triste cuando a mí me dejas? ¿A qué no le cuentas que si llegas tarde acabo de dejarte? ¿A qué no le dices que ya no es tu dueño ni está en tu conciencia? ¿A qué no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo? Dile que eres mía, que tú perteneces a mi corazón ¿A qué no le cuentas? ¿A qué no te animas? Pase lo que pase Que ya no soportas tener que dejarme Porque soy tu amante Dile de una vez ¿A qué no le cuentas que al cerrar la puerta quieres escapar? ¿A qué no le cuentas que cuando te abrazas sueles compararme? ¿A qué no le cuentas que si llegas tarde acabo de dejarte? ¿A qué no le dices que ya no es tu dueño ni está en tu conciencia? ¿A qué no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo? Dile que eres mía, que tú perteneces a mi corazón ¿A qué no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo? Dile que soy el dueño de esa boquita Dile que soy el dueño de tu corazón ¿A qué no le cuentas de una vez por todas lo que estás viviendo? Dile que eres mía, que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas una vez por todas lo que estás viviendo Que me comparas cuando te abrazas, que me comparas si te da un beso A que no le cuentas una vez por todas lo que estás viviendo Que soy el que más te da A que no le cuentas una vez por todas lo que estás viviendo Dile que el cariño nuestro aunque sea prohibido es libre como el viento Freddy González A que no le cuentas una vez por todas lo que estás viviendo